Chicos, bienvenidos al final de la segunda temporada con el Tottenham Hoy, y aquí, acaba esta segunda temporada Temporada en la que podemos conseguir los cuatro títulos principales de Inglaterra Que son, bueno, los tres nacionales más la Champions Eso es lo que vamos a intentar conseguir en el día de hoy Creo que hay opciones, pinta muy bien Y vamos a tener un final de temporada, pues yo creo que es muy interesante Dos finales vamos a ver hoy, la de la FA Cup, la de la Champions League La más importante de todas, por supuesto En la Premier somos ya campeones, aunque, bueno, no oficialmente Pero vamos, que sí, somos campeones Y la que ha ganado a Kapla ganamos ya en su momento Así que, sin más, chicos, vamos a comenzar Son cuatro partidos los que vamos a tener hoy Arsenal, en la final de la FA Cup Watford, Nottingham Forest en la Premier Y para terminar, el Atlético de Madrid en la final de la Champions Sin más, comencemos, ¿no? Comencemos, ¿para qué vamos a esperar? El primer partido va a ser contra el Arsenal Un Arsenal al que nos enfrentamos recientemente en el episodio anterior Ganamos 1-2 en Liga Con una buena remontada Pero contra el Arsenal que tampoco estaba a tope físicamente Ahora probablemente sí lo va a estar Yo aproveché el partido anterior de Liga contra United En el que ganamos por la mínima Y remontando también Para hacer algunas rotaciones Para dar descanso a ciertos jugadores Y así que estuviesen frescos Y que estuviesen a tope para esta final La considerábamos importante ¿Veis al equipo capaz de cumplir las expectativas? Sí, 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 vamos a ir con todo Y yo creo que podemos hacer un gran partido Aunque no lo ganemos Pero yo creo que Sí, hay opciones de ganarlo Son mejores que el Arsenal Aunque el Arsenal juega bastante bien Y nos sometieron bastantes problemas En ese último partido de Liga que tuvimos Sí, va a ser un partido complicado Y doy por hecho que va a ser un partido complicado Va a ser un partido muy, muy complicado Ok, pues Vamos a ver Mira, Odegaard cansado Nos beneficia porque Probablemente fue Odegaard el mejor jugador del Arsenal En el partido que tuvimos en Liga Tema cansancio Ya veis que están Pulosevski es el único que está Ligeramente cansado El resto están todos bien Y de banquillo Están todos por encima de 90 Los voy a dejar Los voy a dejar Bueno Tema Lloris Lo siento mucho Yo ya tema Lloris Es que no me fío Lo siento Lloris Muchas gracias por todo Eres el portero que ha jugado la Copa Pero quiero ganar esta competición Y creo que contigo en el campo Es más difícil Fin de la historia Lloris Lo siento mucho Siempre me gusta tener un portero para la Copa Pero es que las últimas veces que ha jugado Lloris Ha sido un canteo Y ha sido Comerse todo lo que le tiraban Así que Lloris Se mantendrá en el banquillo Salimos con el onzo de gala Salimos con el onzo de gala Es la Copa y tal Pero quiero ganar el título Quiero ganar el título El Arsenal es un rival complicado Y aquí no se puede No, no se puede especular Con no, o sea, con no sé qué No vamos a especular con nada Los suplentes, bueno, ya Les dará algunos minutos Podrán participar en Las dos últimas jornadas de Liga Chicos Spurs Arsenal Vamos a darle a jugar partido, ¿vale? Así vemos la entrada al estadio Con los aficionados Es un derby además Es el derby del norte de Londres En esta Final de la FA Cup Si el Arsenal no gana Pues se quedará Con una temporada sin títulos Si yo gano Como mínimo Voy a hacer el triplete nacional Y me apetece Me apetece mucho Ahí va Song Y aquí los jugadores Del Arsenal Este es Martinelli, ¿no? No me estoy equivocando Este es Martinelli A ver, ¿vemos algo más? Mañan Mañan es un héroe Mañan es un héroe Si hubiese sacado a Lloris Habrían puesto a Lloris ahí Puede ser, ¿eh? Puede ser Bueno, salta ya los jugadores Al terreno de juego También los árbitros Ahí ya van Y nada, pues se viene Se viene el partido Tenemos a los jugadores del Arsenal Con Saka Como capitán Kane Como nuestro capitán Aquí vemos el camino Hasta este momento Nosotros venimos de eliminar Al Seville United A Newcastle Y el otro No sé si es el Trammer Roberts Creo que Y el Arsenal Pues no me ha dado tiempo Porque lo han quitado ya Los jugadores listos Para empezar este partido Para empezar Esta final Contra El Arsenal Hay que llevarse esto Hay que llevarse esto El partido de Liga El Arsenal salió muy fuerte Los primeros 20 minutos ¡Ah! Aquí venga el palo La primera No me lo puedo creer Sigue la jugada Kulusevsky Vale, pues Empezó fuerte el Arsenal En la Liga Aquí empezó fuerte los otros Primera jugada al palo Ha seguido Y ha acabado entrando Kulusevsky No se adelanta La primera acción del partido No puede empezar mejor Ojo, ojo, ojo Vale, vale, vale No había nadie De todas formas He llegado en Didi Un poco forzado Pero no había nadie entrando Ojo que salimos Ojo que venimos otra vez Viene Leao Viene Leao al centro Kane Atraso Madre mía 14 minutos Ese partido Y ya estamos Quedándose en ventaja Vale Hostia No está teniendo Nada que ver esto Con Con el último partido Que jugamos contra ellos Yo creo que ellos Jugaban en casa La otra vez Y eso Como que fue un plus Fue un plus De motivación De salir a morder Aunque acabamos Rebuntando y ganando nosotros Y aquí Pues es una final Hemos salido nosotros Ultra motivados No hay local Porque estamos jugando En Wembley Y nada Estamos a tope Y hemos empezado a tope Tiene solo Bien con Kane Leao Dispara córner También creo que El Arsenal No ha sacado un once titular Porque le falta Saka Falta por ahí Garry Jesús Defensa está jugando El Luzondo Y Pablo Marí Que creo que no son los titulares ¿Ha sido falta? Amarilla Mejor 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 Me iba a mirar eso ¿Quién tiene por aquí? O sea Ya ha salido Gabriel Jesús al campo No sé si ha habido lesión En Ketia En Ketia Gol de Rafael Leao Bueno 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 Estaba yo más preocupado Por este partido De lo que estamos viendo Que está siendo Nada Nada Estamos pasando por encima de ellos No es que después de ver El partido que tuvimos En la primera Era un partido más difícil En Ketia no marque Que esté lesionado Parece que ha sido Un cambio táctico José Balón Otro más de Sama Pase De Rafael Leao 4-0 El descanso Madre mía Amigos El Arsenal La que se han llevado No de Gabriel Jesús En Ketia Creo que ha sido Un cambio táctico También el City Cambió a un jugador En la primera parte Contra nosotros Parece que los equipos Como que se están cagando Muchísimo contra nosotros Es que estamos ahora mismo Estamos ahora mismo Que somos el mejor equipo Del mundo Poca broma Estamos ahora mismo Que somos el mejor equipo Del mundo Es que no hay más No nos ha llegado El Arsenal Han cambiado En la primera parte En el 34 Y se han llevado 4 goles En la primera parte Que locura Estoy mirando aquí No tiene ningún Ningún defensa aquí Tiene el lustón De Pablo Barri Como pareja de centrales No sé cuál era La pareja de centrales En el partido de liga Pero Yo no sé si ha tenido lesiones O si ha hecho Una alineación rara A nuestro amigo Mikel Arteta Dios que ha estado A punto de hacer gol Pedro Porro No sé qué habrán hecho ¿Vale? No tengo ni idea De lo que habrán hecho Pero Pero esa pareja de centrales Bien no está funcionando Eso es evidente Y el Marquinhos este Con el 27 Que está en una banda Entiendo que no es el Marquinhos De Paris Saint Germain Que es otro Marquinhos Vale No lo he comentado como dato Porque no creo que sea Marquinhos El que todos conocemos Jugador de Paris Saint Germain Que es central Oh Buena jugada Ha fallado Odear En ese toque final Nos hemos librado De que el Arsenal Nos haga un gol Para eso hemos tenido suerte Mira ahora que Mira ahora que Contro de área Con Song Ha entrado por el centro De la portería Hat-Trick De Jameson Creo que esta Se la ha comido Un poquito Ramsey Pero vamos Que lo voy a celebrar igual Estamos ganando 5-0 al Arsenal Madre mía Por favor Que manera de De destruir a los equipos ¿No? Destruimos al City Metiéndole 6 Estamos destruyendo al Arsenal En una final Lo del City Era prácticamente también Una final Una final por la liga Era prácticamente una final Y ahora le estamos Destruyendo al Arsenal Tú Que estamos destruyendo Al Arsenal 6-0 Harry Kane Por favor ¿Qué es esto? Chic que ni voy a hacer cambios Disfrutad del partido Disfrutad del partido Y si queréis hacer 7 goles y 8 Haced 7 y 8 goles Nada, nada, nada Locura, eh Locura ahora mismo En Wembley Porque estamos Humillando al Arsenal Estamos humillando al Arsenal Por mí que sigue, eh Por mí que sigue Son 7 que sean 7 Si nos quedamos en 6 Ya son números muy altos Vale, pues Pues nada, ¿no? No está mal, ¿no? Ay, Son Si yo hubiese seguido esa jugada Estaba solo Ha querido jugar la de primeras Pero si hubiese seguido Conduciendo ese balón Estaba solo Entraba solo Tiempo de descuento Vamos a entrar A la última acción Del partido, señores Nos vamos a llevar el derbi Nos vamos a llevar la FA Cup Y vamos a hacer el triplete nacional Con humillación al Arsenal incluida Con humillación al Arsenal incluida Madre mía de vida ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto, tío? ¿Qué ha sido esto? Wow Bueno, ha pasado la celebración No pasa nada Ya veremos celebraciones hoy Espero Nada, nada, nada Sé que no hay nada aquí que decir Sé que, no sé Hemos arrasado Hemos arrasado al Arsenal ¿No hay más? ¿No hay más? Joder, tío Qué bueno Qué bueno, tío Hemos hecho una máquina Perfecta Este equipo se ha convertido En una máquina perfecta Bueno, a ver El Arsenal es un equipo muy fuerte Pero la victoria al final Por una diferencia de 6 goles Ha sido algo fuera de lo normal ¿Cómo lo habéis logrado? No hay quien nos pare No sé No hay quien nos pare Somos una máquina prácticamente perfecta Dudo que nadie hubiera Podido predecir un final de temporada Tanto el periodo Ya habéis ganado la Carabao Cup Ya lo habéis hecho la gracia De la FA Cup doblete Claro, es que todavía oficialmente No somos campeones de la Premier Si lo vamos a ganar Y me habla ahora Sobre el hat-trick de Son Espectacular Espectacular Es un misión Espectacular como siempre Exhibición Exhibición en la final No puedo decir otra cosa Bueno Pues doblete confirmado Vamos a por el triplete Vamos a por el triplete Para eso nos hace falta Un punto Nos hace falta Un punto E incluso Ya os dije Lo vuelvo a repetir Nos vale También perder los dos partidos Porque no nos va a recortar el City 40 goles de diferencia Así que Bueno Vamos al partido contra Watford Queda Watford y no tengan Forest Estaría feísimo que yo me meta Aquí una simulación rápida Y perdamos ¿No? Estaría feísimo ¿O no? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿No pensáis que estaría feísimo? Voy a omitir la rueda de prensa No me apetece Y vamos a hacer cambios Voy a cambiar toda la plantilla Vamos a cambiar toda la plantilla Esto así Vamos a cambiar toda la plantilla Y ya está Once nuevo Que jueguen los chavales Y lo que voy a hacer Es jugar yo el partido Voy a jugar yo Contra estos Vale, vamos a poner Stokes Con Muriel Vale, los he cambiado todos, ¿no? Sí, he cambiado todos ¿Soy en el banquillo? Da igual quien esté en el banquillo Podría ponerleado por aquí Y vale, lo tenemos listo Vamos a jugar Contra El Watford Y la última, si eso Hacemos simulación rápida Vale, así ya con este partido Aseguramos el campeonato Y Y nos olvidamos de tonterías Profesional, sí Yo creo que estaba jugando profesional, ¿no? Espero que sí Vale, pues jugamos Momentos destacados Contra el Watford Con un once Repleto de suplentes Un once repleto de suplentes Pero que Que tiene que ganar, vaya El Watford es No sé si es último Creo que sí, que era último Llevaba solo 13 puntos Y Nada, nada, nada Que esto se tiene que venir A mí dame Dame Seis ocasiones A hacerle gol al Watford Vale, aquí tenemos la primera Balón al espacio para Muriel Balón al espacio para Muriel Parece que voy solo A no ser que por dentro me pare El mano a mano Que puede ocurrir Todo debe ser gol, ¿eh? Vale, ahí está Luis Muriel Haciendo el primer gol del partido El colombiano Minuto 38 ya Recursión para el Watford Vale, esto hay que sacarlo Hay que sacarlo Llega esa No he podido pararlo Yo estaba manejando a otro jugador Cuando me había querido cambiar Al jugador al que iba al centro Este estaba por delante Ha rematado y ha marcado ¿Estás vacilando? Vamos a ver A mí contra el último No me vayas a poner Que sea una jugada imparable Que sea ahora un penalti No voy a perder este partido Tened claro que ni voy a perder Ni voy a empatar este partido De momento le han dado Más ocasiones de gol Al Watford Que es último Que es el peor equipo de la liga Que a mí Me está tocando los huevos Me está tocando mucho los huevos Bueno, espérate Que me pones este Ha salido ese balón Que yo no he podido hacer nada para esa Bueno, 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 bueno Ojo al escándalo Ojo al escándalo tú Esto de los momentos destacados ¿Se pega unas fumadas tú? Pero, pero Unas fumadas de cuidado Pero Pero cámbiame a Muriel A Muriel más cerca del balón ¿Qué estás haciendo? Aviso de que esto no lo voy a perder Pero es que ni lo voy a perder Ni lo voy a empatar Esto que es de un penalti en contra Una falta imparable Jora de juego Qué fuera de juego Parece que no Minuto 87 Que no, que no, que no, que no Que no voy a perder puntos contra el último Que no me sale de los huevos Que no me sale de los huevos tú Yo voy avisando al juego, eh Voy a perder puntos contra el último Aquí está Brian entrando El tiro de Brian que es Una broma o qué Bueno Chicos A reiniciar el partido contra el Watford Porque el juego se ha pegado Un fumadón tremendo Se ha pegado un fumadón tremendo ¿Qué haces? ¿Pero qué es esto? ¿Es una broma o qué? Una jugada imparable Un penalti en contra Me pones una jugada Que le tiras un balón largo Al jugador de la banda Y se va el balón fuera Y no llego ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tú? Esto es los momentos destacados Hay que calibrarlo un poquito mejor Si venga la que ha parado con los pies El portero abajo Es el portero de Watford Ahora es Superman el portero de Watford Vaya parada con los pies abajo Recuperación rápida Y déjame Déjame seguirla esa Otra para el Watford ¿Pero me quieres dejar de dar oportunidades? ¿Quieres dejar el jugador de darle oportunidades Llegar al Watford? Estos son ganas del juego De complicar la vida De complicar muchísimo la vida De complicar no solo la liga que está ganada Porque por mucho suplente que yo haya puesto aquí Que mis jugadores son mucho mejores Que los jugadores del Watford Ah, Stokes Tiro cruzado Gol Gol Y ahora, por favor No le des un penalti a favor al Watford Por favor, te lo pido Madre mía de mi vida Por favor Qué cosas hace el juego a veces Venga, sí, sí, sí Que te pones aquí a tocar atrás Que no sé qué Ah, te he tapado el pase, tío A mí ya me habrían quitado esa jugada, eh A mí ya me habrían quitado esa jugada ¿Ves? Pero mal que no ha sido nada Vale, viene Muriel ¿Quién me dobla? Bueno, Stokes Dobla si le da por doblarme Ahí, sí Sí, 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 sí Sí, claro que sí, Stokes Ahí está el chaval Rey Stokes haciendo otro gol más Sí, venga Ahora que ya estoy ganando cómodo Ahora sí Ponme ahora ocho ocasiones de gol Sí, ahora sí Ahora sí Ahora no me pongas un balón de esos Que se va la banda Que no llega nadie Ha salido Kane al campo ¡Qué golazo! ¿Quién es este? Chelsea ¿Qué golazo metió a los Chelsea? ¡Qué golazo de los Chelsea de cabeza, tú! Vale, bueno, 3-0 Ganamos al Watford Es que de verdad Hay veces que se pega esto Unas fumadas que yo no entiendo Es que lo de antes ha sido una fumada ¿Eso qué es? ¿Partido finalizado? ¿Ha empatado el City contra el Arsenal? ¿Ha empatado el City con el Arsenal? A buenas horas se va a dejar puntos En el Manchester City Llevo 100 goles a favor en Liga Mira, mira, mira Ni siquiera sale bien en el cuadro Sale 10 y un 0 debajo Hostia 100 goles en Liga, eh Pues bien ¿Y qué pasa? Que el juego no estaba preparado Para que yo marcase 100 goles Creo que el City ha hecho la vida real Ligas de 100 goles El Madrid ha hecho ligas de 100 goles El juego debería estar preparado Para que tú puedas hacer una Liga de más de 100 goles Además teniendo en cuenta que esto es un videojuego Que puedes hacer cosas más irreales Bueno, no sé, da igual El líder de porterías a cero Tenemos a Mike Maignan Y estos señores a Caballar Podemos ver Yo qué sé Hay algo que podamos ver así interesante En plan de Algún jugador nuestro que pueda hacer algo ¿Quién lleva 23 goles? ¿Quién lleva 23 goles? ¿Puede ser el Pichichi? Bueno, tendría que hacer Tendría que hacer dos goles como mínimo Hizo un hat-trick Es difícil En asistencias Mira, Kulusevsky son Incluso Kane están por ahí También podría luchar por ser el primero Maignan de lejos ha sido el que más porterías en batidas ha tenido Cosa que me alegra Mi tarjeta me da igual Bueno, difícil que Kane sea el Pichichi de la Premier Pero vamos, ha hecho 23 goles Para mí, perfecto Y yo qué sé Vamos a ponerlo a jugar Puedes sacar el once titular ¿Vale? Ya han jugado los suplentes antes Hemos perdido bastante tiempo con eso del Watford Vamos a simular rápido El último partido de la temporada de liga No tengan Forest Sports ¿Veis? Por estas cosas os digo que Que las ligas Las ligas son complicadas Porque si sumo la hace rápido Es que no tenemos Pero tenemos contra el Nautica Forest En la última jornada Después de que hayamos tirado Ocho veces Y ellos dos Y hayan marcado dos De dos Y nosotros uno de ocho Ay, 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 ay EA Sports Qué maravilla de juego Bueno, la Premier League ¿Cómo ha acabado la Premier League? Vamos a ir desde abajo hasta arriba Watford, último clasificado 14 puntos Brentford ha quedado en penúltima posición Y el Reading en décimo octava Los tres se van a segunda Puestos europeos Tenemos al Manchester United en séptima posición Jugará la Conference League Chelsea y Arsenal jugará la Europa League La Champions la jugará el Liverpool El City Y el West Ham Y el West Ham United jugando la Champions Con encima de Arsenal Del Chelsea y el Manchester United Y nosotros hemos sido campeones Finalmente con siete puntos de ventaja Tendrían que haber sido Bueno, es que tendrían que haber sido diez Ojo que el City, ¿qué pasa? Que ha perdido la última jornada ¿O qué? O ha vuelto a empatar Ha vuelto a empatar el City La última jornada, ¿no? Efectivamente Dos empates en las dos últimas jornadas El City Hombre, ya viéndose Perdedor de la Premier Pero podríamos haber acabado A diez puntos el City Si no hubiésemos perdido La última contra el Nottingham Que la hemos perdido Por casi simulación rápida En cualquier otra circunstancia Habría sido una victoria Hemos hecho 101 goles 25 goles en contra En 38 partidos Una cifra muy, muy buena Y bueno, pues somos Somos campeones con 95 puntos Está muy bien Está muy, muy bien Esta derrota del Nottingham Sirve para compensar Esas repeticiones que yo he ido haciendo De vez en cuando Algo más que ver Bueno Conferencia Europa League ¿Cómo está el tema? Fenerbahce Arsenal Si el Arsenal ganase Jugaría el Europa League Aunque ya está clasificado Para jugar el Europa League Y aquí por eso Vamos a dar un Napoles Es decir Que en Champions No va a entrar ningún equipo inglés más En Champions No va a entrar Ni Arsenal Ni Chelsea Ni Manchester United Bueno, vale Pues eso Eso por ahí queda Queda claro Bien Pues solo nos queda un partido Solo nos queda un partido Y todos sabéis Que partido es ese Lo de Tanganga, tío Que yo pido 25 millones por Tanganga Y nadie paga 25 millones por Tanganga Eso a mí me lo tiene que explicar alguien Me lo tiene que explicar alguien Porque tiene 21 millones de valor A ver Será que no le queda mucho contrato Pero yo que sé Aunque no le quede mucho contrato Sí Algo Algo tiene que servir eso Jaden Wood Que quiere subir El Jaden Wood Es que te voy a echar de aquí Si no llegas Ni a 70 de potencial máximo Llega ¿Quién más? ¿Quién más? No a Hooper No te voy a echar Pero tampoco te voy a subir Y George Matthews Voy a echar Aquí yo no quiero juveniles pesados El que se ponga tonto Lo he hecho El que se ponga tonto Y sea malo Lo he hecho Si se pone tonto Y es bueno Podemos hacer alguna excepción Convocatoria ahora de Portugal Bueno Ya os aviso De que si la serie acaba aquí Ni Portugal Ni Podría ser Os aviso De que si la serie acaba En esta segunda temporada Ni Portugal Ni historias Con la final de la Champions Acabamos Ya veremos Ya veremos Si el final es Si es el final o no Estaba hablando ahí Del póker de títulos Porque si Hemos ganado los tres títulos nacionales ¿Por qué no van a ganar Cuatro trofes esta temporada? Pues efectivamente ¿Por qué no íbamos a ganar los cuatro? Parece que el Atlético de Madrid Entonces estábamos a un nivel similar Hombre Viendo nuestro rendimiento Los últimos meses De competición Me parece que no No tenemos un nivel similar ¿Cómo se gestiona el cansancio acumulado? No hay cansancio Para jugar a una final de la Champions No hay cansancio No existe el cansancio Para jugar a una final de la Champions Vamos a ver Plantilla del Atlético de Madrid Venga Si queréis Un vistacito así rápido Bueno Tendríamos que entrar aquí A buscar la plantilla Para ver valoraciones Más que nada La plantilla la podemos ver Antes de empezar el partido Pero ya que Nos han dicho aquí Que estamos a un nivel similar Ya no habla que la portería Cierto Por ahí a Gabriel Savic está en 84 Los que no tienen medias Que son malos ¿Vale? Por eso tampoco pierdo Mucho el tiempo mirándolos Bueno Baran, Savic y Gabriel No está mal Tiene por ahí Bueno Tiene a Goretzka Tiene a Kanté Bueno Pues Llorente Oh Tiene a San Maximán Arriba Ben Yeder Tiene a Joao Félix Bueno Tienen cosas Pensaba que era Pensaba que va a estar peor Igualmente Creo que son los mejores Pero No son tan malos No son tan malos Como quizá puedan parecer Juan también Defensa de 3 Mismo esquema Que nosotros Y ojo La final en Old Trafford La final en Old Trafford Evidentemente La vamos a ver completa Y como antes Vamos a entrar A verla Desde Desde jugar partido Para ver un poquito Esas cinemáticas Previas Aquí No hay Evidentemente Ningún cambio que hacer Salimos con el 11 de gala Señoras y señores Se viene La final De la Champions Atlético de Madrid Tottenham Se viene Se viene la final De la Champions Calientan aquí Los jugadores De la Champions Para multicampeón De Champions Y nosotros Que queremos Ganar la primera ¿Tengo algún jugador En plantilla Que haya sido Campeón? Diría que no Tifo para Llano Black En el lado Del Atlético de Madrid En el nuestro No, en el nuestro No hay nada Qué triste El Old Trafford Tenemos esta final De la UEFA Champions League Entre Tottenham y Atlético de Madrid Entre Atlético de Madrid Y Tottenham Canté como capitán Del Atlético Joder Curioso Salta los jugadores Al terreno de juego Partido duro Partido duro Joder Es una final de la Champions Pero fácil no va a ser Aquí lo vemos Joao Félix Malen Si no me equivoco Este es San Maximán A pesar de que iba a pasar La cámara por todos los jugadores No, ya veo que no Bueno Por nuestro lado Maña de la portería Tomori NDD Pau Torres Pedro Porro Milinkovic Savic Bisouma Kulusevski Son Kane Y Rafael Leao Por parte del Atlético de Madrid No sé si ahora va a pasar aquí la cámara Si no lo veremos ahora Pues Joao Félix Malen San Maximán Goretzka No sé quién es ese de ahí Canté también Atrás Baran, Savic Y Gabriel Si no me equivoco O Black en la portería Mira aquí lo tiene De Paul Ese era de Paul El que no tenía cara También Llorente Vale Pues eh Mira aquí está O Black, Savic, Baran, Gabriel Llorente, De Paul, Canté Goretzka San Maximán Malen Y Joao Félix Este es el once del Atlético de Madrid El once al que nos vamos a enfrentar En este partido Para el que Sinceramente no vamos a esperar más Porque esto ya Mucho texto Aquí era fotito Que si no se quede Bueno Mucho texto Vamos a lo que vamos Empieza La final de la Champions Atlético de Madrid Cero Kotejan Cero El que gane se lleva la primera Lleva su primera Ya como presionan arriba Empiezan presionando Muy, muy arriba Tener cuidado Sobre todo Cuando salgamos de atrás Pedro Borro Apareciendo por la derecha Toca con Son Pedro Borro Estén leado Dentro de área Kulusevsky El disparo rechazado La coge Bison Ah, córner Aunque pone el centro No llega nadie Es Kulusevsky Ahora con Son de nuevo Son el centro Ese balón de Kane Córner otra vez Empezado bien, eh Recuperando de arriba Viene Leao Balón para Teratomori El disparo ha salido rechazado Balón nuestro otra vez Leao con Kane Kane Ah, muy forzado Ese era flojito Ese no Bueno, Atlético Ya lo que sabemos Que es el Atlético también Con tres centrales Con esos carrileros Llegando Dos delanteros Hemos parado bien Hemos parado bien Y hemos perdido esa bola No tendríamos que haber perdido esa bola Hay que Hay que precipitarse Con balón Yo a un feliz Madre mía Hermano, metido Meñan Hermano, metido Meñan Va, ¿quién llega esa? No llega nadie Joe Félix Disparo rechazado De la jugada Saca el Atlético Cuidado ese balón Por dentro Y el disparo De Rodrigo de Pol Que se va arriba No nos precipitemos Con el balón Por favor Estamos teniendo Muchas pérdidas Ahora, tío Estamos teniendo Muchas pérdidas Sí, venga Una mierda, tío Dejate perder ya el balón Perdido tres balones seguidos Tío, vamos a ver Calma Tío, no era muy fuerte Game Tío Hemos fallado los cuatro últimos pases Por favor El Atlético Estará bien posicionado Se estará moviendo bien Y marca gol Porque es normal Que marque gol Porque no paramos De perder la bola Ha metido La última jugada Hemos perdido 800 balones Hemos perdido De verdad Hemos perdido 800 balones ¿Puedo ver datos De balones perdidos? Sí, lo puedo ver ¿No? Precisión de pases 71% De precisión de pases Lo estoy tapando yo con la mano 71% de precisión de pases Es una broma esto Es una broma esto Parece una broma Estamos perdiendo al descanso Toca remontar Toca reaccionar Toca Hacer una mejor segunda parte Que tampoco es difícil Porque la primera ha sido Hemos empezado bien Pero luego ha sido un desastre Leao, leao, leao Leao Vale Uf Me ha sido leao Buen pase de son Venga Buena reacción Buena reacción Nada más empezó La segunda parte Ya está todo igual otra vez Taca el alérico Lleao, llleao, llleao Vale Cubre bien el primer palo mañana Corner Salimos, salimos, salimos Alguien que salga Alguien que salga No tire Bien tapado La recuperamos Uf Uf Va, 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 va Que recuperación de leao Iba muy solo Ha sido falta y roja Falta y roja Falta y roja Falta y roja Porque se iba leao solo Falta y roja Porque se iba leao solo Vale Voy a hacer una cosa Como no me apetece Me ha dado la opción De tirar la falta Como no se tiraron la falta No voy a tirarla Entonces voy a sacarla en corto Y volvemos a la simulación O sea, la ha reventado A Kane Uy Ay, 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 ay Ay, que le he hecho falta Penalcio Lo que sea Y me he lesionado A Kane Los mato Los mato Los mato De verdad La intensidad La intensidad Y la agresividad De los equipos del Cholo El Atlético del Cholo Eh, hostias Que te has cargado a Kane Que te has cargado al capitán Que te has cargado El mejor jugador del equipo Toma ya Con dos huevos Con dos huevos Me ha lesionado El mejor jugador del equipo En la final Que sinvergüenzas Que sinvergüenzas Eh, que sinvergüenzas Tú Déjame un segundo que piense Vale Teniendo en cuenta Que el partido Se puede ir largo Creo que la mejor opción Va a ser Seseñón Teniendo en cuenta Que el partido Se puede ir largo Creo que la mejor opción Va a ser Seseñón Y Kulosev Que a la media punta ¿Por qué? Porque se cae más resistencia Bien Si el partido Se va a la prórroga Y saca a Brian Hill Que tiene 65 de resistencia Brian Hill a la prórroga Va a estar ya Va a estar ya Pidiendo cambio Otra vez Y Muriel Tampoco tiene mucha más resistencia Eh, creo que esta puede ser Buena opción Vale Si lo falta En la frontal del área No se pegarla Pero voy a intentarlo Total Para que la pegue el juego Eh Creo que sea algo así Puede ser O que O así puede ser Mira, mira Me pone un tío debajo del palo No iba tan mal Eh, no iba tan mal No iba tan mal No tengo practicadas las faltas Este año Bueno Pues queda hora Media hora de partido Y el Atlético está con un jugador menos Eh, lo que ha dejado es Vale, ha dejado Yo a Félix solo arriba Espérate que me la lían Vale, Mayñan Vale, Mayñan Vale, Mayñan Porque llegaba Rodrigo de Pol Venimos ahora a la contra Venimos ahora a la contra Ojo que es buena Oye, que venimos Siete jugadores a la contra Que venimos siete jugadores a la contra Claro que sí Claro que sí No podíamos desperdiciar esa Que íbamos ahí Yo que sé Igual siete no Pero cuatro o cinco jugadores Contra uno o dos del Atlético Sí íbamos Claro que sí Hemos hecho el segundo Hemos remontado ese gol del Atlético de Madrid Ojo a esta, ojo a esta Mayñan Ojo a esta Mayñan Que está haciendo el partido Está haciendo el partido Mayñan también Méritos, eh Méritos para Mayñan Eh, uff Voy a quitar a Tomori Porque está cansado No por otra cosa Y luego Y luego, ¿qué? El tema de Kulusevski son Lo voy a mantener Lo voy a mantener Aunque podría salir Al alguno de ellos Del campo Eh, venga Lo voy a mantener Y voy a sacar a Ventancur Para refrescar el carril derecho Para meterle más energía Pedro Porra está muy bien, eh Pedro Porra es buenísimo Vamos a meterle ahí Un poquito más energía Ya para intentar asegurar Lo que queda Vale, el Atlético ahora Con un defensor menos Marca de rebote No lo puedo creer, tío Ya para Mayñan Y le cae el rebote Perfecto, tú Empata el Atlético de Madrid Qué bien Uy, Muriel Pero qué haces, Muriel Estás loco Primera jugada Nada va a sacar Balón para Muriel Se va de dos Se va de dos Y marca Se va de dos Y marca Pero bueno Pero qué final es esta Y el Atlético además No para de El jugador con la roja No para de moverlo Por todas las posiciones Lo va a taparle el tiro No puedo creer, tú Lo puedo creer Que nos acaba de hacer El Atlético La misma que le hemos hecho A nosotros El partido está loco, eh 3 a 3 Está final de la Champions La última jugada Pero Esto es de coña Esto es de coña, Lu Esto es de coña Se acabó Se acabó Aquí sí Se ha acabado 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 No sé qué ha pasado No sé qué ha sido esto No sé qué ha sido esto No entiendo nada No entiendo nada No hagáis preguntas No hagáis preguntas No sé qué ha sido esto No entiendo nada, tú No entiendo nada Qué ha sido este final, tío Qué ha sido este final de partido Qué ha sido este final de partido No entiendo nada Nos han marcado el 2 a 2 Automáticamente hemos hecho el 2 a 3 Nos han hecho ellos el 3 a 3 Y hemos hecho el 3 a 4, todo seguido 4 goles en 10 minutos Qué final de partido Qué final de Champions Qué final de temporada Y señores, qué final de esta serie Con el Tottenham De locos De locos Y sí, acabo de confirmar que es el final de la serie De locos De locos, esto que hemos vivido Ha sido de locos De absolutos locos, de verdad Nos llevamos la Champions, eh Nos llevamos la Champions, tío La celebro mucho más que una Champions con el Madrid Bueno, al final con el Madrid es como, vale, sí Siempre ganamos la Champions, somos muy buenos Pero esta final que hemos vivido con el Tottenham ahora Esto ha sido histórico, eh Esto ha sido completamente histórico, tío Y ahí que va Song Y ahí que va Song Kane está por ahí, tío Es que encima han lesionado a Kane, eh Es que me han lesionado a Kane de una patada Me han expulsado a Savic Así que Más o menos, digamos que Que sí, me han lesionado a mi mejor jugador Pero bueno, el árbitro Ha Ha hecho lo que tenía que hacer Que era matar a la calle a Savic Y Ahí estamos, eh Hostia, qué bueno, tío Hemos hecho un póker con el Tottenham, eh Hemos hecho un póker con el Tottenham Increíble Y con partidos que han sido auténticas exhibiciones Esto no ha sido una exhibición Esto no ha sido una exhibición Pero Pero ha sido un partido loco Ha sido un partido loco Y Y muy emocionante, yo creo Ha sido uno de los mejores partidos probablemente Que vamos a ver este En este FIFA 23 En mi canal, por lo menos ¡Wow! Qué final, tío Qué final hemos vivido Increíble Bueno, chicos De verdad Muchísimas gracias por haber apoyado esta serie Con ese parón que ha tenido de un mes Un mes y pico Más o menos Pero gracias por apoyar la serie cuando he estado Y bueno, no sé si subiré quizá un vídeo final así En plan, como siempre hacemos, ¿no? De repasando un poquito las estadísticas de la serie Eligiendo un once ideal y tal Sí, probablemente sí, ¿vale? Probablemente si entráis en la descripción de este vídeo Encontraréis un... Encontraréis un link a alguna página de estas Para... Para que podáis votar por vuestro Once ideal de la serie Y sin más ¡Wow! Qué guapo, tío Qué guapo Ha estado muy guapo Ha sido un partido loco, tú En Didi 5-8 No, no Si es que la defensa ha estado bastante mal Si es que la defensa ha estado bastante mal 5-8 5-8 6 Tomori 6 Íñigo No, la defensa ha sido un desastre La defensa ha sido un desastre Que nos ha hecho 3 goles este Atlético de Madrid Y nos ha hecho 2 goles Estando ya con un jugador menos Nos ha hecho 2 goles ya Estando con un jugador menos Que tiene más... Tiene más deleito Pero mira, da igual No lo hemos llevado, ¿vale? No lo hemos llevado Doble asistencia de Ryan Seseñón, ¿eh? 2 asistencias de Ryan Seseñón Buen cambio Ante esa lesión que ha sufrido Harry Kane Y Muriel también ha hecho un golazo, tío De locos De locos De locos el partido Bueno, como siempre hacemos Ahora vamos a echar un ojo a... A las estadísticas del equipo Y con eso dejaremos esto ¿Cómo os sentís ahora que habéis ganado el trofeo? No sé Me siento loco Me siento loco ahora mismo ¿Tu equipo ha arrasado con todo? ¿Son los mejores de la historia? Hostias, ¿me estás preguntando si son los mejores de la historia? No sé No, a ver, no creo que sea el mejor equipo de la historia Ni mucho menos Pero... 7 meses fuera ¿Pero qué le han hecho a Kane? ¿Pero qué le han hecho al pobre Harry Kane? Qué desgraciado Savage, ¿eh? ¿Qué le ha hecho? ¿Qué le ha hecho? ¿Qué le ha hecho a nuestro pobre? A nuestro pobre Harry A nuestro capitán Le ha reventado el cruzado Qué sinvergüenza, tú Qué sinvergüenza Le ha reventado el cruzado Savage a Kane en una final de la Champions Qué sinvergüenza Bueno, pues... Uf Entonces a Hotspur arrasa con todo Sí Arrasamos con todo Y también han arrasado a uno de... A uno de mis jugadores También, eso también ha pasado Bueno, a ver Números de la temporada Champions League Victoria FI Cup Victoria Cravo Cup Victoria Premier League Victoria Manager del mes Cero Hemos ganado todos los títulos Pero yo no tengo mérito en ninguno Perfecto 57 victorias Han sido 5 empates Y 4 derrotas Una de ellas La del Nótica en Juárez En la última jornada de la Premier Simulando rápido Las otras 3 Probablemente también ha sido En alguna simulación rápida Goles a favor Han sido casi 200 ¿Sale a más de 3 por partido? Sí Sale a más de 3 Sí Sale a un poco más de 3 por partido Sí Un poco más de 3 por partido Creo que es mejor media De la que hemos tenido Nunca en el Madrid Creo que sí Creo que en el Madrid Nunca hemos llegado a 3 de media Y en contra 49 Que está bastante bien Está bastante por debajo de Del 1 Más cosas Pues bueno Estas son las estadísticas generales Del equipo Queda a ver Por supuesto Cómo ha evolucionado el equipo Durante esta temporada Mañán se ha plantado 90 de media Jugador ya top absoluto Yorix ya de cadencia Ni siquiera lo ha puesto En la final de Copa Por aquí más Bueno Ward Este está por ahí cedido 6 puntitos de media Bueno Tampoco Nos interesa ya mucho este hombre Porque no creo que vaya a seguir la serie Es muy poco probable 2 puntitos ha subido Tomori Indeed también ha subido lo suyo Diego no ha estado mal Lukeba Creo que llega a mitad de temporada Bueno Tanganga sigue progresando Spence también Pau Torres 87 de media Salto importante Pisao 1 con 85 Grandísimo rendimiento Es que un poco como Camavinga Que Camavinga no tiene mucha media Pero Camavinga es espectacular En el Madrid Pues Pisao 1 igual Pisao 1 es bastante Bastante bueno Aunque no tenga mucha media Brinda muy bien Pluses que ha ido subiendo lo suyo Se enseñan también Melkovicavich 88 de media Muy bien también El Serbio Pentancur por ahí Los Chelsea Buena temporada suya Ahora veremos En números también Para allá en salto de calidad Evidentemente ya 84 de media Es una cosa muy seria Aunque sigue siendo un jugador Con muy poca resistencia Son uno de los Uno de los capitanes Pedro Porro Salto espectacular 4 puntos en media Ahora veremos también El cambio en el valor De Pedro Porro Mira lo vamos a ver ya Ha subido Un 97% de valor Durante la temporada Es decir Vale el doble De lo que valía Cuando llegó Impresionante Leao es uno de los mejores Del mundo Se ha convertido En uno de los mejores Del mundo No hay discusión con eso Muriel Muriel el único detalle Es que me di cuenta De que le firmé 4 años No sé en qué momento A mí se me ocurrió Firmar 4 años A un tío de 32 Pero el rendimiento De Muriel ha sido muy bueno Es un jugador Que me ha gustado mucho Un jugador con agilidad Que se mueve muy rápido Me ha gustado bastante Evidentemente ya está cayendo Tiene 33 Y por aquí Bueno que hay que seguir Creciendo un poquito Me parece que hay Mucho más allá que ver Vale Pues esos son Los desarrollos Desarrollos Y ahora aquí Los rendimientos Tapo Sí que tapo Vale pues me quito la cámara Chicos Me quito la cámara Vale para no topar Estadísticas Para que el que quiera Puede haber Todo aquí 24 puertas a cero De Mañan en 52 partidos Son números muy buenos Son números muy buenos Sale a casi la mitad Casi la mitad De partidos con puerta a cero Está muy muy bien 5 en Champions 1 en Carabajo Cup Eso me sorprende Que solo haya sido 1 Y en la FA Cup Que solo ha jugado a la final Pues también puerta a cero ahí Y en la Premier 17 partidos de 35 La mitad Está muy bien Está muy muy bien Lloris Lloris un poco peor Así que mira Lloris De porterías a cero Ya veis que son la mitad La mitad de partidos Que ha jugado Han sido puerta a cero Pero si os fijáis En rendimiento Mañan 7 con 12 Lloris 6 con 73 Mañan de hecho Ha salvado varias En la final de la Champions Merito suyo también Esa final No creo que haya sido Algo al nivel de Courtois Con el Madrid en la vida real Pero si ha sido importante Si ha sido importante Mañan para ganar Esa final al Atlético Nuestro central es Tomori Muy bien Me parece muy bueno Tomori Muy bueno Tomori Muy bueno Ndidi Íñigo creo que también Ha dado un buen rendimiento Que ha tenido algún partido así raro Pero creo que ha dado En general un buen rendimiento Y ha jugado bastante 33 partidos 8 para Luqueva Que lleva mitad de temporada Y que probablemente Si siguiera su muso en la tercera Perdería potencial Ya os aviso Tanganga que ha jugado menos todavía Tanganga lleva todo el año transferible Tanganga No sé tío Lo de Tanganga tío Yo no sé Y nadie paga por él Yo qué sé Spence Spence ha jugado lo suyo Aunque claro No ha jugado más Porque bueno pues tampoco Con 79 de media Tampoco da para más Pau Torres Muy buen rendimiento de Pau Torres Me ha gustado bastante El central Español Bisoma 2 golitos y 7 asistencias Para él Bien Kulusevsky Ojo eh 13 goles y 19 asistencias Recordemos que es un jugador Que juega en banda Algunos partidos habrá jugado De media punta O algunos ratos Como la final de la Champions Pero en general Ha jugado siempre en banda Y estos son 32 goles generados En 50 partidos Jugando en banda Jugando en banda Teniendo al media punta Y a 2 delanteros por delante Son números A tener muy en cuenta Ese señor 6 goles 7 asistencias para él Suplente de Kulusevsky 13 goles generados 2 asistencias En la final de la Champions Poco más se puede pedir A este jugador Muy bueno Me gusta mucho Rayas Ese señor Seyemilkovic Ha visto en ese centro de campo Jugador con muchísima llegada 26 goles generados Ha marcado 15 Perfecto Ah perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Ventancur Un golito 2 asistencias Bueno Ventancur Es la última En medio campo Y aún así Bueno pues ha generado 3 golitos No ha jugado mucho Está bien A ver no ha jugado mucho Ha jugado 36 partidos Pero creo que la mayoría Son de suplente Ah pues está bien Está bien Ventancur Bueno un jugador que De rol Un jugador de rol De rol de derrotación Sin más Lo Chelsea Son 11 goles generados Bien También un jugador que es suplente Y aún así Bueno pues 11 goletos generados Ha jugado 40 partidos Bien Brian 11 goles 6 asistencias Para él 17 generados También es suplente Es media punta suplente Y aún así Creo que está Bastante bastante bien Está bastante bien Lo de Brian Creo que es un jugador Que le falta Le falta un poquito De mejorar en el tiro Le falta también Ser más resistente Pero bueno No está mal Ha hecho 11 goles Al final Y creo que podría haber Hecho bastante más Por ocasiones Podría haber hecho Bastante bastante más Y en las asistencias También le ha faltado Subir un poquito Se número Le ha faltado hacer Un poquito más de cifras Yo creo a Brian Pero vamos Si la siguiente temporada Le iniciase con 84 de media Haría más cifras Seguro Solo uno de los mejores Del equipo En esta temporada 52 goles Generados en 50 partidos Creo que eso lo dice todo Ha generado más goles Que partidos ha jugado 12 asistencias en la Champions Ahí veis 15 goles en Premier 4 goles Y una asistencia en FA Cup En esos 2 partidos Que ha jugado Que supongo que son Según final y final Así que no se puede decir Mucho más de son Determinante En todo lo que En todo lo que ha hecho Y uno de los mejores Jugadores de De la plantilla Más Pedro Pedro Borró 3 golitos 10 asistencias Bien Muy bien Ha llegado a 10 asistencias Está muy bien Es carrilero Ha generado menos números Que Kulusevski Pero es normal Este jugador es de un perfil Más defensivo Que el sueco Y aún así Oye 13 goles generados Está muy bien Es que está muy bien Para ser un jugador De banda Y además es el Es el del lado defensivo Que está perfecto Ahora lo hemos elegado Muriel 17 goles Y 16 asistencias Para él Son 33 Goles generados En 43 partidos Teniendo en cuenta Que esos 43 partidos Muchos son de suplente Los números de Muriel Son muy Muy buenos Pero Muy buenos Son casi de locura 17 goles Y 16 asistencias Es que No, no Paraos a pensarlo Que de verdad Que es una locura Que haya hecho tantísimo En tan poco tiempo De juego Estos gustan bien Ojo 5 golitos Ahí está el tío Golitos en par de asistencias 7 goles generados En 8 partidos Ni tan mal Ha jugado muy poquito Los 4 ratos Que lo he puesto Pero No se ha rendido Muy bien Nuestro capitán Harry Kane 31 goles 17 asistencias Si lo sumamos Son 48 goles generados En 48 partidos Jugados Que os digo Top Top Absolutamente Top Capitán Mejor jugador Del equipo No hay más Bueno Por eso El mejor jugador Del equipo Tendrá que discutirlo Con Rafael Leao Que ha hecho 46 goles Que ha metido Que ha dado 20 asistencias Que ha hecho 17 goles En la Champions Eso superará el récord De Cristiano Con 17 goles ¿Ha superado el récord De Cristiano Ronaldo? Esto es de locos Hola, hola, hola Espérate, espérate Aquí tengo que volver yo En cámara Ha hecho 17 goles En la Champions ¿Ha superado el récord De 16 goles En una Champions De Cristiano Ronaldo? Creo que sí Es que además Ha dado 9 asistencias Luego de este tío La Champions Ha sido de locos Luego de este tío La Champions Ha sido de locos Y no ha hecho más goles Porque mirad Ha jugado 25 partidos En Premier 25 de 38 No ha hecho más goles Por eso No ha hecho 50 goles Porque No ha jugado 13 partidos de Liga 66 goles Generados Más goles Que partidos Yo que sé Loco Loco Lo de Rafael Leao Loco Lo de Rafael Leao Es para candidato A mejor temporada individual En este FIFA 23 Sin ninguna duda Bueno, aquí los jugadores Que superan los 50 partidos El máximo goleador Ya lo veis Ha sido Rafael Leao Con esos 46 31 Que hay en 28 Son 17 Muriel 15 Milinkovic Savic 13 Kulusecki Y 11 Brian Es que hay 7 jugadores Con más de 10 goles Hay 5 jugadores Con más de 15 Y 3 con más de 25 Eh Muy loco Muy loco Lo que hemos hecho Una temporada muy buena Ya lo habéis visto Media de más de 3 goles Por partido 24 asistencias 24 asistencias Ha hecho Son el que más 20 Leao 10 Kulusecki 17 Kane 16 Muriel 11 Milinkovic Y Xavic Y el Pedro Porro También hay aquí Pues otros 7 jugadores Con 10 o más asistencias Y otros 5 Con 15 o más Es que es muy Muy bestia Lo que hemos conseguido En esta temporada Donde hemos conseguido Ganar todos Los títulos Que teníamos al juego Chicos Historia La que hemos hecho Con el Tottenham En este modo carrera Yo espero que os haya gustado Mucho esta serie Que en principio Acaba aquí Como mucho habrá un vídeo De despedida Con un once ideal Y tal Y sin más Espero que os haya gustado Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós